Hola que tal amigos de youtube, hoy vamos a aprender cómo transmitir pelis del celular a la Smart TV. Vamos a ir a la aplicación de Scribd y Shares Vamos a ir al lugar donde dice transmitir. Tocamos ahí, ahí está buscando la pantalla y una vez que lo lea vamos a ir a una buena aplicación que para ver películas, una de las mejores app para ver pelis Ahí ya lo busco Ahí está, está estableciendo Bueno, son más o menos 20 segundos Ahí está buscando Ahí ya quedó conectado con el Smart TV Y ya acá ya te queda transmitiendo Ahora vamos a ir a la aplicación, una de las mejores aplicaciones, esta es Film para ver pelis Espero que les guste este video Esta aplicación está muy buena porque tiene muchas pelis para chicos Estaba muy buena Lo ideal porque mucha gente está buscando Frozen 1 y Frozen 2 Está cargando Está cargando Está cargando Se puede caer, está cargando Y aquí unares Girls 2 Acá vean Daína esta es una de las mejores aplicaciones que hay le damos producir voy a poner un poquito de peor, ahí cargo es muy fácil bueno amigos, si les gustó mi vídeo suscribanse y denme like para poder seguir subiendo vídeos quería mandar saludos para mi prima de Santa Cruz que está en el sur muchos saludos a Silvana su esposo el chungo y a mi primo muchos saludos así que si les gusta mi vídeo suscríbanse y denme like ya vieron como se hace la transmisión del celular al Smart TV muchas gracias